Sin lugar a dudas, los mejores momentos que he tenido en el WoW han sido en compañía de los colegas y gente que vas conociendo dentro de él De verdad, de verdad os digo que sin ellos, este juego no tendría sentido La alegría, la armonía, la belleza, la... Lo digo ahí delante de la grabación, si quedas primero en daño, primero en muerte, si metas las tres banderas te como el prepucio Pues eso, lo que decía, las típicas y cotidianas vejez con los amigos Si cojo la bandera y subo, eh... Pero, tío, ¿quiere dejar de hacerle ciclón a la puta que estoy intentando matar? Yo hago ciclón al que sea el Blink ¡Corre, Blink! ¡Ya estoy en el trastornio! ¡No digo que tú me esperas! ¡Corre, que llena! Venga, venga Espera, que te pongo mamada, te pongo mamada ¿Quieres tu mami? ¿Quieres tu mami? Eh, bueno, vale, normal es lo que se dice, normal es... No, no somos, pero somos buena gente ¿Por dónde estás? ¡Un alce! ¡Métela, métela, 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 métela! ¡Me cago en la virgen! ¡Métela, métela! ¡Métela, métela! Somos algo especiales y es que entre las propuestas sexuales de Volk a Blink, los ciclones malintencionados de Rorro y la necrofilia excesiva de Pups hacen que la VG tenga un desenlace algo imprevisible. ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuida conmigo, cuida conmigo, cuida conmigo! ¡Cuida conmigo, cuida conmigo! ¡No me va a hacer nada! ¡Ah! ¡Eh, disparo vinculante, disparo vinculante! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Pum! ¡Ven de aquí! ¡No, hombre, tío! ¡Pitani, escúpele, escúpele! ¡Escúpele, escúpele! ¡Ah, ha cerrado el juego, ha cerrado el juego! ¡Ha cerrado el juego! ¿Se ha ido? Sí, lo ha cerrado. ¿Se ha ido? Pero a fin de cuentas, somos personas normales que tratan este juego como lo que es, un juego normal y corriente con un comportamiento normal y corriente. ¡Claro, sí! ¡Por supuesto! ¡Sí! Acabo de mirar el internet, a ver si es que se me había abierto una página porno o algo. Y picarse y enfurecerse por este juego, por favor, ¿a dónde vamos a llegar, por favor? Yo picarme, yo... ¡Morir ya, hijo de perra! ¡Muere! ¡Coño! ¡Vamos a ver, cazapaco! ¡Vamos a ver, cazapaco! ¡Muere! ¡Vamos a ver, cazapaco! 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 Gracias.